bien y ahí está mínimo hasta la festejada acércate a la festejada ahí al brincolín muy bien vamos a ver brinca eso es para acá Mimi para acá allá está la festejada eso es ahí está Mimi Mouse directamente desde Walt Disney en esta bonita fiesta infantil y todo el día en un aula tú bailarán Mimi Mouse directamente de Walt Disney en esta bonita fiesta una fotografía de la flor de Libisco significa que podemos irnos así es pero volver entonces el año próximo a tomarle más fotografías a Mimi Escuela a ver acércate aquí a tomarle la foto aquí a los niños con Mimi Mouse o volveremos a casa déjese a tomar ahí directamente la foto del recuerdo eso nos llevará a casa sí creo que sí aquí está la cascada ¿dónde estamos? ahora regresemos ¿por dónde vinimos? pasando el árbol de Manigarás a través de la curva de regreso a la roca Goofy también aquí va a estar la pedacita Bombón pintando a todos los niños de Mimi Mouse claro que sí y a las niñas de Mimi Mouse y a los niños de Mickey Mouse o algún superhéroe o princesita aquí está la pedacita Bombón también pintando a todos los niños para que se acerquen con ella esta es la primera llamada primera llamada para comenzar con el show infantil primera llamada es hora de la paz y marcha